Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más le dejo estar Estoy metido en el whatsapp viendo si se va a conectar Encerrarlo y poner el pensador no molestar Con ella siento que estoy en un viaje recta Se lo hicimos y me confesó que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje recta Se lo hicimos y me confesó que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba que hasta yo como estoy contigo Yo me siento ahí me voy en overload Si te pudieran con él me robaría las dos Ella mueve las caderas de model dembow Sabe bien que de la calle soy el que eres En donde quiero contigo Te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraño la suciaría y los enemigos Yo quiero contigo Te ruego, te pido Lo de nosotros no me estaba escupido Lo de nosotros no me estaba escupido Tenía deseos estarle incumplido Eh, 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 eh Con ella siento que estoy en un viaje recta Así Se lo hicimos y me confesó que nunca lo había hecho así Eh, eh, eh Con ella siento que estoy en un viaje recta así Se lo hicimos y me confesó que nunca lo había hecho así Siempre hay una primera vez Yo recuerdo cuando la hablé Pensé que no tenía obra Y cuando la vea bajo los espetos yo se lo pondré Ella se obsesionó conmigo como Rihanna con Rey Y me entiende No enrol y lo aprendes Que lo nuestro dure Solo de ti depende Me gusta hacerte nota que la pierna le te hable Me busca a mí siempre que en su casa no le atiende Siempre te deseo cuando no se puede Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando me alejo el bar Estoy metido en algo sabiendo si se va a conectar Conectar Concerrarnos y ponerle por favor no molestar La J y la M Díselo Yonamix Space Music Que lo que lo que DJ Alan come One